¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis chavales? Soy Agamil1983 de Granagamers y como veis estamos en otra partida más de Titanfall Domino de Fortines y sigo, sigo estando con mi compañero Al Andaluz ¡Yeah! De nuevo ¡Yeah, nigga! Pues vamos a ver, vamos a ver lo que sale aquí ahora A ver, te voy a poner cartas porque me han dado nuevas Voy a hacer lo mismo yo porque me han dado unas cuantas también A ver... Es que es de Granada, tío, pero es que no me voy a poner Granada Voy a poner esto para dar batir Titan Vamos, que le vamos a dar estos cucutras ¡Dale, Calo! ¡Dale, Calo! ¡Cocutras, cocutras! Bueno, os tengo que comentar que aquí el compañero Al Andaluz se ha pillado, si os pasáis por su canal pues veréis que se ha pillado unos auriculares nuevos unos Triton los topes de gama, los 5.1 y va a sortear los anteriores así que... ¡Sí! ¡A correr, que vamos! ¡Sí! ¡No son 5.1, pero... ¡Vamos, son... ¡Hacen el apañón! ¡Y muy bien! Son en estéreo y son comodísimos o sea... mira que los Triton estos que tengo yo aquí cuestan un pastón pero una pasta y lo que tenía anteriormente ni notaba que lo llevaba pero a este ya lleva un rato y se nota un poco y la calidad de su vida es espectacular pero a ver lo que digo que a esos son comodísimos no se escucharán como... los de alta gama pero... son muy cómodos y para no darle por culo a los papis ¡Ja, ja! ¡Miren! ¡Vamos, vamos! ¡Vienen de lujo, ¿qué? ¡Y además gratis! Así que por eso os digo que si queréis... su canal podéis entrar y ya pondrá el sorteo cuando lo hará y tal pondré el vídeo y ya os diré todo lo que tenéis que hacer para poder concursar y vamos a ir un primer concurso y no creo que sea muy difícil hacer las bases hacer todo eso ¡Nah, eso! Mientras que la gente entre y se anime ¡Eso sí, ahora! ¡Uy, este que va! ¡Ah, no, no! ¡Tranquilidad en la masa! ¡Tranquilidad en la masa! ¡Este que va! ¡Este que va! ¡Ja, ja, ja! ¡Este que dice que... ¡Ja, ja, ja! No, todos los chistes empiezan bien ¡Un andaluz que iba y que...! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se hizo un canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un canal de YouTube! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos al escondido! Aquí he perdido una carta y no he usado el de este tío ¡Putada! ¡Vamos a ver! Voy a capturar Bravo porque aquí parece que están capturándolo ¿Dónde está aquí la peña? ¡Que putadón! ¡Que putadón! ¡Que putadón! ¡Que putadón! ¡A mí ve aquí y vio! ¡Me agobia! ¡Porque está aquí metida! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Qué polla está lanzando! ¡Piña! ¡Pero aún no tenemos al cortín alfa! ¡Ves rápida y decénlos! ¡Esta pantalla es liosa, tío! ¡No he jugado muchas veces! ¡No! ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Te sigo el culo! ¡Ahí vamos! ¡Uy! ¡Ostiaaa! ¡Que no llego! ¡Alfa un putadón! ¡Porque hay que entrar por aquí! ¡Ostias! ¡Que dices! ¡Que he escapado! ¡Buah! Bueno, 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 bueno... ¡Nivel 48! Esto ya... ¡Vamos! ¡Se cae la copera con el tema! Yo no... Yo no he podido escaparme ahí, tío Meterme ahí en ese hueco Esto es lo malo... Hay que entrar siempre... Hay que entrar por arriba ¡Si! Por el laillo ¡Eh! 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 Ahora voy a coger una carta Me cago un poquito mal Te acercas a Bravo Cuidado con los enemigos No, 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 no... ¡Ehh! 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 ¡Vamos a ver! Vale, 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 vale Venga ¡Toma! Vamos a ver Es que no me... que no me entero yo. vale nuestra, cuidado entra, que locura de juego colega vamos voy a echarle, vale 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 venga va, vamos alfa, por aquí por la pasarela vámonos, yo voy por bravo, si no me encuentro a nadie, por la pasarela, arriba si, pues hay dos titanes, madre mía, me ha trincado el perro no pase por bravo que hay dos titanes dando por culo voy a alfa, que esta un poco solitaria toma vamos a caer, mira, antes de que me maten, me mato yo que pasa aquí? ah coño, que me crees que me mató venga, venga, venga es que aquí ve tío, aquí esta esto metido titana la mierda que pase aquí tío? va tío, la vinque tío, tío esta nomás metido en B, salida ahí chiquillo cae más bandera la conexión me da muchos problemas a veces están atacando alfa la ostia vamos bravo cuidado con los enemigos no hombre reto, reto eh, tiene un escondido el cabrón vale, 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 está muerto está atracado la bolsa la bolsa a la vida, la bolsa, la bolsa jajajaja están todos en B tío voy a intentar entrarles por detrás están tocando las palmas voy a Charlie que nos va a estar quitando oh, abre oh, 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 oh no no veas tío oh tío, que coñazo aquí ha tío me está a tomar por culo madre mía tío que locura jajajaja ahí viene uno hemos completado la mitad de la misión no aflojes hay un puto titán aquí no resulta que ha cogido yo una de las cartas de esas potentes eh, para nietitané titanes ha ahí lo he hecho pedazos tu cuidado con los enemigos huayno noo me he descubiertoА solos qué pedazo de gilipoll vamos a ver Venga, titán, ¿dónde está mi puto titán, tío? Vámonos ¡Perdemos, Charlie! ¡Hemos perdido a Charlie! ¡Me cago, tío! ¡Pare, titanes, viste! Llevas una racha impresionante Ganamos, pilotos, sigue haciéndolo así ¡Bien hecho! ¡Me llamen el antititanes, chaval! ¡Está listo! ¡Venga, venga, venga! ¡Antititane! ¡Es nuestro! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces de estar ahí mirando a la pared? ¡Ay, había dos, coño, tío! ¡Qué puto dos! ¡Corre! ¡Venga, venga, venga! ¡Va, bien, va, bien! ¡No, tío! ¡Hemos perdido alfa! ¡Me ha matado, colega! ¡Te acercas a Bravo! ¡Cuidado con los enemigos! ¡Qué, cabrón! ¡Qué putadón, tío! ¡Es que me toca los huevos! ¡Que estén las de estas en alto, tío! ¡Me revienta, eh! ¡Los de IMC controlan los continentes recuperando! ¡Toma! ¡Citana la mierda! ¡Venga, hombre! ¡Joder! ¡Vaya! ¡Vaya doble que me ha hecho con la bombita de feria! ¡Toma! ¡Reto! ¡Uy, estoy de reto, chaval! ¡Coño! ¡Me ha matado a la puta volando! ¡Qué buena, eh! ¡No, hay algunos que están todo el rato saltando, eh! ¡No voy a hacer eso en la puta vida, eh! ¡Y esos que te matan de lado! ¡Venga, va! ¡Hemos perdido alfa! ¡Vamos a ver! ¡Ven nuestras! ¡Vámonos! ¡Me subo a la chepa! ¡Este está medio muerto! ¡Toma! ¡A la mierda, titán! ¡Uh! ¡Este! ¡Cuidado que tiene nuclear! ¡Voy por arriba! ¡Voy por arriba! ¡No me jodas! ¡Vamos, otro! ¡Ja! ¡Con la pistolilla! ¡Joder, tío! ¡Con la polla! ¡Ah, tío! ¡Con la polla! ¡Ah, pues, no hay puesto en bajo! ¡Se van cabrones! ¡Ah! 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 ¡Otra vez, tío! ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? ¡Vamos alfa! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa aquí, tío? ¡No, pero, tío! ¡No! ¡Eh! ¡No me caes, tío! ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre de Dios! ¡Bancada total! ¡Nada! ¡Estamos por detrás! ¡Seguro que tiene aquí C4! ¡Aquí está jugada! ¡Aquí está jugada! ¡Por detrás, eh! ¡Solo! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Por detrás, seguro! ¡Voy por detrás! ¡A ver si lo cojo! ¡Vale, titán al ándalus! ¡Ja, ja, ja! ¡A la mierda, titán! ¡No! ¡Derrota! ¡Derrota! ¡Pero sigamos ganando, no! ¡Bua! ¡Eh, ha estado... ¡Uf! ¡Ha estado quedada la nave y estaba tomada por el culo de aquí! ¡Tío, sigamos ganando! ¡Y escucha la nave donde está! ¡Me cago en su puta madre! ¡Uf! ¡Tengo por lo menos que cogerla, tío! ¡No me jodas! ¡No puedo! ¡Joder, es que es complicado! ¡Ahí está esto! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Han destruido a tu vida! ¡Joder, es que asco! ¡Poño! ¡Ponte, ponte en invisible, tío! ¡No me jodas! ¡Bueno, por nada! ¡No voy a estar! ¡No, tío! ¡No me te caigas! ¡No me seas cabrón! ¡Ahí estáis arriba, tío! ¡Qué gilipollas! ¡Prepárate a mí que no llegamos! ¡No, no llego! ¡Se pira, se pira, se pira! ¡Ah, qué pena! ¡16, 9! ¡Muchos palomos, pero... ¡Palomos cojos! ¡Ah, palomos cojos! Pues nada, chicos, nos vamos a despedir Y recordaros de nuevo lo del canal de Al-Andalus El sorteo de... Está muy pendiente del sorteo de las orificadores Ya lo pondré, ya lo pondré, ya lo pondré Porque la verdad que... Mientras que sea free Para alante, ¿eh? Pues ya está, un saludo a todos Y recordad, dale a like Que si no me mosqueo Y la liamos parda Así que... Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Adiós